Bueno, dale mano, ahí es muy estrecho, la rodilla oscila siempre, da la vuelta y oscila en cada paso, ahí va a dar la vuelta para el otro lado, eso, ahí empieza a utilizar la vuelta para ese lado, no hay casi ninguna rodilla que haga eso. Y ahora vamos a control de velocidad, vamos despacio, yo acelero y él viene, vamos despacio, ustedes ven como la rodilla lo acompaña, vamos a la vuelta, vamos de nuevo, vamos rápido, vean siempre el ángulo de flexión de la rodilla, siempre tiene que ser el mismo, tiene que estar cercano entre 60 y 65 grados, o no, profesora. Entonces, vamos nuevamente, eso, ahí, cambiamos, vamos rápido, muy rápido, y ustedes ven como la rodilla siempre lo acompaña, va a una vuelta así, muy despacito, y la rodilla entra en elasticación igual, y si cambio de velocidad ya está comiendo un mediano, en el primer caso. Es una rodilla mecatrónica que realmente es muy precisa, muy segura, siempre está delante cuando él necesita, nunca sube de más, porque está, o sea, y eso es lo que te va a ver cuando.